Hola a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de PKX de armaditos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos, nuevo episodio en gravedad 0 y ojo con lo siguiente chicos, 11-10, Team Flame va perdiendo efectivamente balls por encima y ojo con este análisis chicos, no se si se han dado cuenta, pero en esta actualización de gravedad 0 siempre el Team Balls ha ido por encima del Team Flame, o sea literalmente siempre va por delante, siempre que miro el marcador y va uno ganando siempre es el Team Balls, por este orden de ideas podríamos ganar este año chicos, Team Balls puede ganar, o sea lo que digo por el pequeño análisis que hemos hecho, que siempre el Team Balls pues está yendo por encima del Team Flame, aunque no se descarta cualquier tipo de remontada, de igual forma recordemos que este año también le tocaría a Team Balls ganar, porque claro, primero el Team Balls, luego el Team Flame y ahora nos tocaría a nosotros en teoría, no sé si así vaya a ser, esperemos que sí, pero lo que digo, esto es un pequeño análisis, no es nada 100% confirmado, de igual forma como puedes ver, Team Balls tiene la delantera chicos, dicho esto, vamos a ver rápidamente, por aquí el puntaje del servo, ¡eh! 15 segundos, ¿cómo ha hecho ese hombre 15 segundos? es la pregunta, 15 segundos chicos, ese hombre, ¿qué se ha tomado chicos? ¿qué ha desayunado esa persona? es la pregunta, ¿qué desayuna esa persona chicos? esa es la verdadera cuestión de la vida, porque de verdad que yo intento comprenderlo, pero no lo entiendo, vamos, 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 vale, 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 buenísima, ¡jap! no llegamos, vale, vale, aquí no nos podemos perder este, vamos, vale, buenísima, ¡feli! 10 segundos, no me lo creo, mi récord, chicos, nuevo récord, nuevo récord, vamos a recibir esto por aquí, y ojo con el récord chicos, ¡eh! que me queda aquí atrapado, mirad, no puedo salir, la moto se quedó metida, ¡what! no me lo creo, mirad esto, que locura, y si uso el turbo, ¿qué va, eh? no, estoy atrapado, me tengo que salir del vehículo, ¡ah! no, no, lo he logrado sacar, chicos, mirad esto, nuevo récord, 13, con 16, increíble, a ver, esto se me hace foto, obviamente, a ver, a ver, una fotito ahí con el puntaje, ¡perfecto! 13, 16, chicos, ¡eh! ni tan mal, ahí está, nos damos un buen likeazo, ¡perfecto! vamos a ver qué tenemos por aquí, y el récord del server, de igual forma, es que está, bueno, hemos superado el récord del server, el récord del server lo tenía en 15, 15, y hemos llegado y ¡boom! lo hemos destronado con 13, 16, que realmente es un muy buen tiempo, chicos, o sea, realmente no sé ni siquiera cómo lo he hecho, o sea, yo creo que fue suerte al pillar ese último reductor de tiempo, de igual forma, pues nada mal la carrerita, chicos, nada mal la carrerita, chicos, vale, vamos allá, chicos, let's go, vamos, vamos, vale, vale, buenísima, ahora, por ejemplo, vamos peor que antes, es que ya el tiempo, o sea, lo que acaba de pasar, chicos, es muy insuperable, es que ya, F, ya, mejor tiempo que ese y que es para superar imposible, chicos, o sea, literalmente es un muy buen tiempo, pero bueno, espero que les haya encantado el episodio, recuerda suscribirte, activar la campanita, seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo, en la descripción, recuerda que yo soy Feliquín, ¿qué haces la persona aquí levitando de la nada? Ah, increíble, de igual que eso soy Feliquín, chao, chao.